Confirman asistencia de Nicolás Maduro el bailongo de AMLO el 1 de julio en el Zócalo. CDMX.El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, confirmó su visita para este 1 de julio, al bailongo que organizará Andrés Manuel López Obrador, esto en conmemoración de su triunfo electoral ocurrido el año pasado. Tras consultar con un pajarito al comandante Hugo Chávez, el polémico mandatario, señaló en cadena nacional, que su visita a México representa, además de felicitar en persona al enemigo de la mafia del poder por su arribo a la presidencia, la expansión de la revolución bolivariana. Así como Cristo multiplicó los penes, vamos a multiplicar los beneficios de nuestra revolución en México, expresó. Maduro Moros informó que será en los próximos días cuando parta de Venezuela, a bordo de un avión ruso. Asimismo, fuentes consultadas al interior de la Secretaría de Comunicaciones Exteriores, ser, revelaron en el Ruina Bersal que la comitiva que recibirá al presidente venezolano será encabezada por el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, y por Ciclali Ibañez Camacho, presidenta de Morena, mejor conocida como Laia Ircón. Cabe mencionar que la segunda edición del Amlofest se tiene previsto en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 17 horas, y en el que hará acompañar de artistas como Claudia Elizaldi, Belinda y varios chairos más. Por, Cés Cabrera, fuente, el Ruina Bersal. ¡Gracias!